Quiero enviarles un saludo muy especial desde la Universidad de las Artes de Corea, donde estamos culminando esta importante misión en la República de Corea. Fueron 10 días de una agenda muy productiva, no solo como rector del ITM, sino como delegado de la Alcaldía de Medellín, donde pudimos realizar diferentes gestiones con empresas, con más de cuatro gobiernos locales, intercambiar necesidades, propuestas de colaboración y cooperación conjunta Ciudad de Medellín con diferentes ciudades de Corea, intercambiando también lo que serán algunos retos estratégicos para el próximo plan de desarrollo del Alcalde Federico Gutiérrez en materia de sostenibilidad ambiental, cambio climático, industrias creativas, industrias del entretenimiento. Estos fueron algunos de los temas de las agendas con los gobiernos locales. De igual manera visitamos algunas empresas importantes del sector fluvial, Naviero también una agenda muy productiva con las universidades de Corea. Pudimos firmar cuatro convenios de colaboración y cooperación que permitirán fortalecer, no solamente proyectos de investigación y colaboración conjunta, sino también el intercambio de la movilidad de profesores y estudiantes del ITM. Muchas gracias.